Venga, dale, dale. Venga, eso es. Mira a un lado y a otro. Eso es. Venga, dale, dale. Un toque, un toque. Dale, 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 dale. Dale, ritmito ya que va rápido el inicio. Ya, yo voy. Ya, salto, eso es. Dos pases y a poco el siguiente inigo. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solo. Seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, come, seis, siete. Caera el juego. Uno, dos, tres, ocho. Dos, tres, ocho, nueve, diez, six, cuatro, cinco, trece. ¡Gracias!